Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día, si viera que hoy en noche soplí de ti, que me acariciabas y me despertabas con tus amores, qué casualidad en cosas pasadas con tus amores. Hace mucho tiempo que no te digo cómo has estado, si viera que venía pensando en ti, ahora aquí está, me da tanto gusto, sería el estilo, qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad, que nos encontramos hoy en este día, si viera que hoy en noche soplí de ti, que me acariciabas y me despertabas con tus amores, qué casualidad, que no te digo cómo has estado, si viera que venía pensando en ti, que me acariciabas y me despertabas con tus amores, qué casualidad, que me acariciabas y me cura de ti. Gracias por ver el video.